Baila con la punta del pie, goce con la punta del pie.. Baila lo rico maría con la punta del pie. Baila con la punta del pie, goce con la punta del pie. No me digas que tú no fuiste a la rumba, si yo te avisé. Baila con la punta del pie, goce con la punta del pie. Con la punta, con la punta, con la punta con el peroné. Yo bailé con la punta del pie, José, con la punta del pie Y si quieres guarachar, con la punta del pie Yo bailé con la punta del pie, José, con la punta del pie Y vete a la fiesta, mulata, que yo te enseñé Yo bailé con la punta del pie, José, con la punta del pie Es que si llego a saber que el perico era sordo, yo paro el tren Yo bailé con la punta del pie, José, con la punta del pie